Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva radio más en el canal señores Hoy vamos a probar este juego llamado Sarkar Infinite, que espero como siempre que les guste Y por favor ustedes señores no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like Un juego que requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y está bastante interesante De entrada me gusta, mira el movimiento este del personaje ¿no? Y está bastante pintado, que es como de esos árabes ¿no? Un estilo así de hindú, no sé, de estas personas que viven en el otro lado del planeta Y venga vamos a empezar por aquí, lo único que no me ha gustado es que bueno, requiere conexión a internet En la parte de abajo ya están apareciendo publicidad y creo que cada que le damos comenzar va a aparecer publicidad Entonces eso no me ha gustado, pero venga, vamos a empezar con esto de una vez Ok, venga, aquí estamos, mira como se ve, y si todos los personajes son como así Mira esto, jejeje Mira lo que peleador es Uff, es un tipo rudo ¿no? Pero, con un trajecito como formal ¿no? Como normalito, a ver Uff, vean, me gusta, me gusta como se mueve este personaje A ver, dale, dale, toma, tómalo Uff, 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 uff Hay dos aquí, le pegamos a este, ahora dale a este Venga, uff, mira eso, santo Dios, eso lo hicimos nosotros, vean Le pegamos aquí, le damos acá, toma, allá, acá, tómalo Uff, 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 wow, me gusta como se mueve, eh Mira, mira, es que tengo todo el control de la cámara también ¿Dónde hay más? Acá vienen A ver, esto es que, por oleadas o qué Pum, 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 vale, dale Muy bien, perfecto Ahí está, uff Vamos a darle ahora a este Ojo, ojo que se me vienen los dos, eh Vamos, vamos, le pegamos ahí Otra vez, oh, oh, perfecto A los dos, tómalo Qué bien, mira, qué bien se mueve esto Y qué bien les pegamos, eh Uff Es como si los partiéramos en tres Vamos de frente acá Tómalo, tómalo Muy bien, perfecto Lo que sí me gustaría es que la cámara debería moverse con el personaje directamente, ¿no? Mira, se vinieron más Uff, cada vez son más Me voy a ir así, eh Uh, ah, con esto me puedo escabuller acá Toma, toma, toma Tengo que tener pendiente de que no se me acerquen tantos Porque si no, ahí sí va a ser el problema, eh Vamos a ir por acá A ver, a ver Pum, uff Mira eso Vamos, vamos, por acá atrás Está muy bien, eh El personaje se mueve bastante bien Si no que lo de la cámara Creo que sería lo único de Que se moviera bueno con el personaje, ¿no? Porque queda como el personaje para el otro lado Este Dale, dale Muy bien Vean cómo funciona más Este puño de abajo Que es el que permite que el gire también Que dé patadas y todo A ver, ¿dónde estás? Vienen más Vienen más y no he acabado con estos Santo Dios Tómalo Uh, 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 uh Mira eso Santo Dios, a ver, venga Pam, 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 pam Ojo, ojo Que aquí me van a matar esos Ojo que aquí me van a matar Venga, venga Tengo que salir bien Tengo que salir bien para acá Muy bien De a uno, por uno De a uno, por uno Chicos Perfecto Vamos a darles acá Oh, santo Dios Mira, podemos revivirlo Mirando un video O simplemente podemos usar diamantes Así que de momento Simplemente nos vamos a dejar Vamos a dejar así A ver qué pasa, eh O sea, pensé que de pronto Ganábamos algún tipo de monedas O algo Y podíamos comprar algo adicional Pero al parecer no O sea, simplemente hay que intentar hacer La mayor puntuación posible Es lo único, vale En el menú solamente Menú sencillo Opciones de configuración De calidad de video Y nada más Simplemente los créditos Y esto Entonces Aquí lo que va a hacer Es intentar Lo que tenemos que hacer Es intentar llegar Lo más lejos posible, ¿no? Como es por oleadas, eh Vamos, vamos Pum Uh, lo bueno es que Es una combinación buena De golpes, eh Vamos a poner la camarita Un poquito más ahí Para tener una muy buena perspectiva Tómalo Oye, este tipo Que nos están intentando vender Es como Un Van Damme Pero en versión india, ¿no? Es como en la India Mira, esa es típico Típicas construcciones De la India Vale, venga Vamos, vamos Se voy a pegar acá Muy bien Tómalo Tómalo Lo bueno es la combinación De movimientos que hace Toma 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 Perfecto Ahora hacia atrás Pum Pum Deberían incluir Chicos Algunas cosas especiales O la posibilidad De poder No sé Ganar salud Porque O sea Intentar llegar Y hacer una puntuación larga No va a ser muy fácil, eh Pero sí falta que Digamos Incluyan Por ejemplo Que Le pegaste a un tipo Y te dieron Por ejemplo Vida Entonces eso sería bueno Venga, vamos a ver El máximo que tenemos Es 14, ¿no? Vamos a ver Muy bien Tómalo Perfecto Ok 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 Párase acá Uh, míralo Tómalo Mira, mira eso Pum, pum Oh Me gusta que parecen gelatina Estos tipos, eh Vamos Oh Mira, le partí la mano Santo Dios Este tipo es Es increíble Vamos 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 Oh Lo sacamos del estadio, ¿no? Ahí está Muerto ese Vamos Vale Vamos Sí, sí, sí Vamos a romper Estos high score de ratos, eh Es que él me llama Me dice que vaya Este a pegarle Tómalo 14 Ahí está Vamos a ver si logramos otro más Uh, se vinieron muchos, chicos Se vinieron muchos Venga, 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 venga No, esto ya se pone súper complicado, eh Esto ya se pone súper complicado Ya son muchos, eh ¿Qué fue lo que hice yo para que vengan tantos a atacarme? ¿Soy un super villano o qué? Vale, tenemos un high score de 17 Vamos Hola, que Perfecto Vamos Vamos por acá Bien Venga Ok, ahí está Vinieron más Vinieron más Y todavía no han matado a los otros Uh, no, no Esto ya es complicadísimo, chicos Esto ya es otro nivel ¿Qué es esto? Tenía como un poder especial ahí Me gusta el movimiento de todos los personajes, eh Vamos Bien, bien, bien De pronto no, no, como no ayuda mucho el posicionamiento de la cámara La visión que tenemos Porque no se mueve con el personaje Pero Pero bueno, eh Pum Pum, pum, pum Uno por uno Uno por uno Y los atiendo a todos toda la noche, chicos Pero Vamos Uh, mira, mira como da vueltas Uh Muy bien Venga, venga Vienen más, eh Vienen más, chicos Bueno, por lo menos logré romper mi high score Que ya ha sido catorce Lo hemos doblado Parece que me dan un puntaje por cada uno que mate, chicos Dice que hemos matado casi a 28 Uh 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 Uh, mira eso ¿Ah? Eso no es, o sea No cualquiera, o sea Mejor, es una combinación increíble de movimientos Pómalo ya Fuera de aquí Vete de mi vista Tú también Tú también Tú también, por favor Deme algún bonus Alguna cosa Porque Cada vez van llegando más personas, eh Cada vez escucho que gritan por ahí Y van llegando más Oh, vete de acá, compañero No sé si podré interactuar con las cosas O sea, si puedo acogerlas o algo, eh Esto, esto realmente es Uh Vamos Muy bien Ok Pues voy a pelear hasta donde más puede Ya me queda poquita vida, chicos Está muy complicado seguir avanzando Porque no hay potenciadores No hay forma de cómo ganar, por ejemplo Vida O sea, es que sería bueno, ¿saben qué? La idea está buena del juego Pero sí falta añadir cositas Como por ejemplo Que tenga la posibilidad de recargar vida Por ejemplo, que cada que pases una oleada de personas Te den un poquito más de vida Porque si no va a ser súper complicado Además que no hay poderes especiales Simplemente esto Entonces lo que va a privar Básicamente es en En alejarse de ellos ¿No? E ir atacando a uno por uno Vamos Pum Pum Vamos, vamos Venga Ahí está Pues bien, señores Vamos a dejar la review por aquí No vamos a revivirlo ni nada Y Pues Vamos a ver, ¿eh? Ok Vamos a dejar la review Entonces Espero que les haya gustado Cositas para decir lo que les he venido diciendo ¿No? Pues que El tener la conexión a internet Por un lado No es muy bueno Porque cada vez que inicias una partida O que la terminas Te aparece publicidad Al igual que nos está apareciendo En la parte inferior Pero entonces le falta Que añadan cosas como Por ejemplo Que cada vez que vayas matando a cierto tipo de personas Te recarguen la vida O tengas poderes especiales Porque Va a ser un poquito repetitivo Y se va a tornar a la largo Un poco aburrido Así que Espero que Eso sea lo único que tengo para decir Hasta la próxima Muchas gracias por estar aquí Chao, chao